De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, el 26 de agosto de 2012 fue la fecha del último tsunami que se registró en El Salvador, que afectó 40 kilómetros de costa en Usulután y produjo olas de 6 metros de alto, producto de un sismo de 7.3. José Barrera sobrevivió al evento. Iba yo envuelto en un pliego de lámina, en lo cual pues teníamos el que nos cubría lo que era la caseta. Cuando aproximadamente unos 30 metros de donde yo estaba, fui a pegar a un árbol que es caserina y nosotros le nombramos pino. Allí fue donde prácticamente yo pude respirar y tras el respiro nuevamente me volvió a coger el agua, aproximadamente otros 20 metros más. Para mejorar la respuesta ante emergencias marinas, el MARN capacitó a 70 observadores locales. En la zona costera generalmente se consideran 29 municipios los que están en zona, digamos, de amenaza por tsunamis. La amenaza pues varía en las zonas, digamos, las planicies son las zonas más susceptibles a inundaciones por tsunami. Estamos hablando de la zona de Garita Palmera y de la zona de Bajo Lempa y de Usulután también. Sin embargo, pues también cuando hablamos de riesgo por tsunamis tenemos que considerar la población expuesta. Y hay municipios como el Puerto de la Libertad o Tamanique donde la población expuesta y la población flotante también, es decir, todo el turismo que llega. Estamos apoyando este taller nacional de observadores locales para fortalecer sus capacidades, particularmente en temática de amenazas marinas en temas de tsunamis y otras amenazas que tenemos frente a la costa. Según las autoridades, los municipios de la Libertad y Tamanique están certificados por el programa Tsunami Ready por parte de la UNESCO por cumplir con los requisitos de prevención. Este es un informe de Marcela Rivera.